Súper contento, agradecido a Dios por tener la oportunidad que me dio hoy, gracias a Dios pudimos hacer trabajo por el equipo y por San Pedro de Macorico. Hablamos de un juego de hoy, conectarte a un hit para la segunda carrera y anotarte a la tercera. Claro que sí, contento de que podemos estar haciendo el trabajo, de que lo estamos haciendo y podemos estar ayudando al equipo en ese momento clave. Excelente, bueno, pues muchas gracias. Dale, se dice que cuando un equipo hace mucha carrera en un partido se le gastan para el próximo, ¿cómo vienen ustedes preparados mentalmente para el juego de mañana? Mañana venimos ready, mucho más positivo, a hacer el trabajo y a dominar el partido desde un principio.